¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición número 34 o 34º Webinar de la Federación, lo cual nos llena de mucho gusto. Primero, esperando que hayan tenido excelentes fiestas decembrinas y que el inicio de año haya traído para todos cosas muy agradables. Es importante también desearles un feliz año para todos. Éxito profesional, salud y unidad familiar, sobre todo armonía. En estos tiempos requerimos todos. Esperando que sea un año excelente para todos, para cada uno de ustedes, pues iniciamos este webinar que ha estado preparado y organizado y que aparte tenemos una sorpresa para todos ustedes que se ha venido generando un trabajo, un esfuerzo de más de un año en donde se lleva a cabo esta organización para poder ofrecerles a todos ustedes y tener ya en un momento más, como lo vamos a presentar, nuestro Registro Mexicano de Fractores de Cadera. Le damos la bienvenida y, bueno, saludo con mucho gusto al doctor Darío Garín, nuestro vicepresidente. Por supuesto, al doctor Roberto Enrique López Cervantes, quien es el encargado de este módulo, quien el día de hoy será quien coordine esta actividad académica. Y, bueno, gracias a nuestros profesores, pero también saludo al doctor Francisco Torres Naranjo. Doctor, muchas gracias por estar apoyando. Presidente de la AMOM, que en unidad con la Federación hemos estado trabajando en varios proyectos que se vienen para este 2022 y que, sin duda, es el inicio de un trabajo en conjunto, un esfuerzo en conjunto entre organizaciones en nuestro país. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Adelante, Darío, por favor. Gracias, doctor López Almejo. Buenas noches a todos. Primero que nada, de parte del Comité Científico de la Federación y de un servidor les deseo un muy feliz año lleno de salud y prosperidad para todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los colegas que nos acompañan, colegas de todo nuestro país, de Latinoamérica, Iberoamérica y de otros países, al igualmente a médicos de otras especialidades. Como ya lo mencionó el doctor López Almejo en esta ocasión, le toca este webinar, el 34º webinar de nuestra federación, le toca al Comité de Osteoporosis y Fracturas por Fragilidad, liderado por el doctor Roberto Cervantes, en donde el tema será la sarcopenia y su impacto en artoplastía, el abordaje inicial. Doctor Roberto López, muchas gracias por organizar este webinar. Bienvenidos todos, a todos los profesores. Doctor Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor que esté aquí con nosotros y tener un convenio educativo junto con la federación. Beto, por favor, si puede dar la presentación de los ponentes. Gracias y buenas noches a todos. Muy bien, bueno, soy el doctor Félix Vilches. Vamos a iniciar con el webinar del módulo de Osteoporosis y Fracturas por Fragilidad. Este primer webinar del año 2022 va a ser el tema de sarcopenia y su impacto en la artoplastía, abordaje inicial. Vamos a tener una serie de temas que vamos a abordar esto y también vamos a tener el lanzamiento del Registro Mexicano de Fracturas de Cadera. Vamos a iniciar con el primer tema, El doctor Juan Rafael Castro Alonso es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente está en el Hospital Presidente Juárez de IRISTE de Oaxaca. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Voy a compartir esto. Bien. Bueno, antes que nada, un agradecimiento al comité organizador por darme la oportunidad nuevamente de dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias, felicidades a todos en este año. Espero que esté lleno de éxitos y nos vaya a todos muy bien. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy son los efectos de la sarcopenia en mi resultado artroplástico. ¿Qué es la sarcopenia? Rosenberg en 1989 la definió como el descenso en la masa y la fuerza muscular relacionada a la edad. ¿Por qué es importante? Dentro de la población mundial se habla de que cerca de 50 millones de personas la padecen y se espera que para el 2050 este número se vuelva en 500 millones. Eso es bastante importante. De la población de Estados Unidos mayor de 75 años se estima que el 50% de ellos padecen algún grado de sarcopenia y hay algunos estudios que le empiezan a describir a partir de los 60 años hasta con una prevalencia del 11%. Algunos estudios de Europa donde relacionan a la población de más de 65 años con fractura de cadera se encuentran las sarcopenias en un 37% de los casos. En otras especialidades, sin hablar de ortopedia, se encuentra de manera directamente relacionada con algunas enfermedades como son la insuficiencia renal, la neumonía y el cáncer rectal. Los pocos estudios que tenemos en ortopedia siempre la están relacionando un poquito más al riesgo de caídas, a las fracturas por fragilidad y a discapacidad. Ahora, la sarcopenia no es un padecimiento que sea una cuestión subjetiva, es decir, no es como vemos al paciente, sino hay algunos grupos, algunos comités que se han encargado de volver este diagnóstico objetivo. No vamos a abundar mucho en ellos porque se va a hablar más adelante, pero se toman en cuenta distintos factores como la masa muscular, la fuerza y la velocidad de la marcha. Hay un estudio de Park del 2016 en el cual él estaba buscando la relación que hay de la sarcopenia con el conducto lumbar estrecho y aquí solamente para el diagnóstico de sarcopenia ocupó la fuerza muscular. Esto es porque él consideró que la disminución funcional de los pacientes estaba más relacionada al padecimiento esquelético. Aún así, encontró el 24% de prevalencia de la sarcopenia en este padecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la sarcopenia y la osteoartritis? Estas enfermedades, aunque son coexistentes, no son enfermedades que dependan una de otra, pero una va a facilitar a la otra. Es decir, una persona que tiene osteoartritis en etapas tempranas, pero presenta sarcopenia, se espera que progrese de una manera mucho más rápida a etapas finales o discapacitantes de la osteoartritis y viceversa. Ahora, cuando llegamos a etapas finales de osteoartritis y se vuelve incapacitante, todos sabemos, concretamente hablando de cadera y rodilla, que vamos a finalizar en alguna artroplastía. Y esto es que mientras más artroplastías estemos realizando, el riesgo de complicaciones va a estar presente. Hay dos estudios que les quiero presentar hablando de estas dos articulaciones. El primero analizaron la base de datos de Medicare, donde buscaron todos los pacientes a los cuales se les había realizado alguna artroplastía total de rodilla. Encontraron 90,438 expedientes clínicos, los cuales el 16.7% presentaban esta coexistencia de sarcopenia y pacientes operados por artroplastía de rodilla. Aquí analizaron los días de estancia hospitalaria y los costos de la cirugía, encontrando ciertas elevaciones en ambos. Se hablaba de hasta un 5% en términos generales. También investigaron o analizaron las complicaciones que tuvieron los pacientes dentro de los primeros 90 días posteriores a la cirugía. Y aquí encontraron cerca del doble o dos veces más frecuente en pacientes con sarcopenia que los que no tenían en anemia, insuficiencia renal aguda, neumonías e infecciones de vías urinarias. También buscaron, dentro de los dos años subsecuentes a la cirugía, fallas en los implantes directamente relacionadas a la sarcopenia. Y aquí encontraron que las fracturas perimplante, la luxación de la prótesis, los aflojamientos y las infecciones en las prótesis también se presentaban cerca de dos veces más frecuentemente en los casos con sarcopenia, haciendo énfasis en este último punto de infección donde incluso se modificaba el costo del tratamiento que podía llegar a ser entre dos hasta 24 veces más caro. También hablaba de las caídas, de las fracturas adicionales que vienen relacionadas con las mismas caídas y la necesidad de alguna reintervención. En este otro estudio se analizaba que mientras más artroplastías se realizaban, la necesidad de alguna revisión iba a estar en el horizonte. Y de estas revisiones se encontró que cerca del 19, el 30.2% de estas, las infecciones en la prótesis eran responsables. Este estudio fue un poco especial ya que por alguna causa a estos pacientes se tuvo que realizar alguna tomografía abdominal y esta la aprovecharon para analizar el área que representaba un corte transverso a nivel de L4 que representaba los SOAS, el SOAS bilateral y la vértebra. Este índice, si era bajo, representaba la existencia de sarcopenia y si era alto era que no la padecían. Encontraron 99 pacientes de estos 30 habían padecido alguna infección en alguna prótesis y se pudo encontrar que un índice bajo de este cálculo que hicieron en la tomografía era un factor predictivo para infección periprotésica. Mucho ojo, el haber hecho una tomografía en estos casos no fue parte de un protocolo prospectivo sino fue algo que ellos tuvieron a la mano. Entonces no abogan por estar haciendo tomografías de escrutinio en los casos de pacientes en los que se sospeche la sarcopenia pero sí hacen hincapié en que se deba sospechar y tratar de diagnosticar por las herramientas que se van a presentar más adelante que se trate de diagnosticar ya que al ser un factor predictivo para una infección periprotésica una infección en este caso se puede prevenir y esto es porque en el 2020 se llegó a destinar hasta 1.62 billones de dólares para tratar este tipo de padecimientos. Esta es la imagen que compartieron ellos en su artículo donde del lado izquierdo vemos a un paciente con sarcopenia donde vemos el área que está rayada a nivel de L4 del psoas en ambos lados y del lado derecho podemos ver los psoas que se encuentran con un volumen adecuado en un paciente que no tiene sarcopenia La sarcopenia como conclusiones no ha sido estudiada a fondo dentro de las áreas de ortopedia hay muy poca literatura en nuestra área pero en otras en otras especialidades sí esto ha hecho que se esté demostrando su influencia negativa en los resultados terapéuticos en otras especialidades y aunque nosotros tenemos algunos estudios muy limitados también vemos que sí hay un impacto negativo cuando existe esta enfermedad y cualquier tipo de tratamiento que demos en este caso prótesis pero también fracturas y cualquier otro tipo de cuestión ortopédica es importante recordar que la sarcopenia es una enfermedad tratable por lo tanto el médico que trata al paciente debe asumir la responsabilidad de diagnosticar y tratarla para mejorar los resultados funcionales en las artroplastías que tengamos programadas muchas gracias muy bien muy bien siguiendo con el programa de esta noche la siguiente plática está a cargo del doctor Francisco Torres Naranjo el tema es sarcopenia que es y como la mido el doctor Francisco Torres Naranjo es egresado es especialista en ginecología y obstetricia con una maestría en salud pública es miembro fundador y director actual del centro de investigación ósea y de la composición corporal es miembro de diferentes organizaciones internacionales y actualmente es el presidente de la asociación mexicana de metabolismo óseo y mineral la mom bienvenido doctor gracias doctor por la presentación es para mí un honor ser parte de este webinar FEMECOT y reitero la celebración a nombre de la asociación mexicana de metabolismo óseo por este convenio de colaboración con FEMECOT estoy cierto de que podremos avanzar en muchos proyectos que tendrán beneficio claro para la población y para nuestras sociedades y entrando de lleno al tema también buenas noches a todos agradezco también la oportunidad de charlar sobre un tema en el cual he trabajado los últimos 20-25 años de mi vida y es la definición del concepto de esa copenia desde un punto de vista clínico y es que este es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo a lo largo de la historia es importante señalar que mucho de este trabajo lo ha realizado de la mano y en colaboración con el instituto de ciencia aplicada a la actividad física y el deporte dirigido por el doctor Juan Ricardo López Taylor y su equipo de investigadores para iniciar me gustaría señalar algunos elementos básicos de esta presentación y que los cuales visitaremos nuevamente cercanos al final de la presentación y son los siguientes la definición operativa de sacopenia es un trabajo en progreso la masa muscular en el contexto clínico actual puede ser evaluada de manera adecuada con el equipo que utilizamos para diagnosticar osteoporosis con un intensitómetro la evaluación de la función muscular particularmente la contractil puede ser evaluada a través de dinamometría y pruebas físicas y es necesario tener presente la pérdida de masa muscular y función muscular y sus factores de riesgo el concepto de sacopenia ha cambiado a lo largo de los últimos años de una manera muy importante y eso tiene que ver mucho con la definición operacional y cómo la medimos al entender al músculo como un órgano endócrino y tener conocimiento de las mioquinas y cómo éstas no solamente regulan la función muscular la función propia del tejido muscular sino que sirven para comunicarse con otros tejidos vemos cómo es importante para la función ósea para la función de reparación ósea y no solamente eso sabemos que se comunican con prácticamente todos los tejidos en el organismo y las vías canónicas están siendo establecidas de una manera muy rápida de tal manera que hoy sabemos que uno de los desenlaces posibles de sacopenia es un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos y eso posiblemente impacte en cómo definimos sacopenia ya que los puntos de corte pudieran ser diferentes si consideramos estos desenlaces de tal manera que muchos de estos elementos que nosotros vemos aquí en este trabajo que realizamos de la mano del instituto nos permiten entender que muchas de estas definiciones operacionales que han aparecido a lo largo de la historia que pretenden dar respuesta a qué es y cómo la mido irán cambiando a lo largo del tiempo dependiendo del momento del conocimiento que estemos viviendo e insisto al ser el músculo un órgano metabólico y el metabolismo el individuo tener impacto sobre la función nosotros podremos entender que mucho de lo que nosotros hemos estudiado y nuestras aseveraciones pasadas probablemente carezcan de validez al día de hoy o si no mañana ya lo mencionaban obviamente este concepto apuñado por el doctor Rosenberg en el 88 es un concepto que había sido propuesto anteriormente si bien no con ese nombre sí tratando de resaltar la importancia de la pérdida de la masa muscular el neurólogo inglés McDonald en 1931 lo señalaba lo aseveraba como una de las peores catástrofes al igual que uno de los principales promotores de la geriatría moderna el doctor Shaw y vean cómo a partir de que se acuña el término de sarcopenia quizás también acompañado con el avance en la tecnología que nos permite estudiar de mejor manera el comportamiento del músculo dieron origen al interés en este proceso de pérdida de masa y función muscular que bien señalaba el doctor Rosenberg no solamente es la masa sino las funciones del músculo que nos importan y si bien en un principio nosotros considerábamos fuerza como la principal función del músculo nosotros hoy sabemos que función implica todos estos elementos que ya mencionaba antes que tienen que ver con el metabolismo del individuo y asimismo cómo distintas alteraciones se presentan a nivel molecular las vías metabólicas las condiciones estructurales que permiten que al final del día los marcadores que nosotros podemos utilizar para definir sarcopenia no solamente tengan que ver con la masa o la función muscular o la función contractil muscular sino que en determinado momento podemos tener observadores como pudieran ser los marcadores de remodelado muscular al igual que como los tenemos con el remodelado óseo sobre eso hablaremos en otro momento al día de hoy trataremos de hablar de los marcadores subrogados que han demostrado tener utilidad y cómo estos marcadores subrogados tienen algunas áreas que tenemos que reconocer como importantes porque pudieran en determinado momento entorpecer nuestra comprensión de las opciones que podemos tener para tratar adecuadamente la sarcopenia volveremos a este concepto que es muy importante más adelante y está vinculado con cómo nosotros observamos la masa muscular porque al final del día la verdad de sarcopenia estamos hablando de pérdida de masa muscular cómo es que nosotros medimos masa muscular de una forma clínica tenemos distintos abordajes que sirven para investigación uno de ellos es el método de que la creatina marcada con deuterio que vemos que tiene una exactitud adecuada sin embargo la precisión quizás no sea tan alta y esta tiene una muy buena muy buena correlación con resonancia magnética nuclear estos dos métodos permiten evaluar la composición corporal de una forma adecuada sin embargo para su aplicación clínica tienen series limitantes sin embargo la resonancia magnética nuclear tiene una muy buena correlación con la medición de la composición corporal a través de de EXA como lo vemos en esta gráfica teniendo en cuenta que esta correlación tan alta la podemos observar en la masa magra apendicular ya que EXA evalúa el tejido libre de grasa y nosotros sabemos que el tejido libre de grasa a nivel torácico puede representar muchas cosas vísceras por ejemplo sin embargo en los brazos y piernas básicamente representará tejido óseo que la excitometría puede discriminar perfectamente el área que corresponde al tejido óseo del área que corresponde al resto del tejido magro y la mayor parte de este tejido magro corresponderá a músculo esquelético por eso es importante ver que la correlación se da entre la resonancia entre la admisión de resonancia de masa muscular y masa magra apendicular para la excitometría de forma tal que es un método actualmente disponible para su clínico accesible y que tiene una exactitud y precisión bastante altas desde el punto de vista clínico ha sido elegido como el método de elección para el sistema de la encuesta nacional de salud de los Estados Unidos que como ustedes saben es pase para determinar muchas condiciones de normalidad y hacer estudios de asociaciones con condiciones clínicas mientras que para la función contractil uno de los métodos más utilizados ya se ha señalado muchas veces en el pasado y que si bien algunas personas dirán que quizás no es lo llamativo que pudiera ser otra tecnología sabemos que correlaciona muy bien con la fuerza pero la fuerza la fuerza general en mi domingo es la dinamometría a través de la fuerza de prensión en mano el doctor Gutiérrez más adelante charlará también el día y él tiene una publicación de cómo la la fuerza de prensión se asocia la disminución de la fuerza de prensión se asocia con una mayor mortalidad en el caso de fracturas de cadera por mencionar algo de lo que sabemos con la fuerza de prensión esta fuerza de prensión se mide con dispositivos accesibles y que no ocupan muchos espacios correlacionan muy bien con el desempeño que tienen los dispositivos que miden la extensión de rodilla como lo podemos ver en estas gráficas tanto la pérdida de masa muscular como la pérdida de fuerza se asocian con una pérdida de la capacidad de movilidad del individuo como lo vemos aquí y estos son factores de riesgo independiente que cuando coinciden incrementan el riesgo de alteración de la movilidad independencia del sujeto ahora bien entendiendo que estas dos mediciones la medición de la masa muscular la pérdida de fuerza nos pueden ayudar a predecir qué sujeto desarrollará alguna de las complicaciones derivadas de la sarcopenia uno se cuestiona el uso de algunos paradigmas como única solución porque este paradigma que les muestro aquí señala que cuando un sujeto tiene un pobre desempeño físico nosotros debemos pensar en que este sujeto tiene sarcopenia lo cual es perfectamente válido si usted ve un sujeto que camina lento si usted ve un sujeto que no se puede parar de la silla seguramente pensarán en decir esta persona tiene baja fuerza tiene una penia y esta persona tiene baja masa muscular bueno eso es claro sin embargo la propuesta es que nosotros pensemos en los factores de riesgo que pudieran condicionar que el sujeto tenga una pérdida de masa muscular y hagamos un diagnóstico temprano antes de que se presente una pérdida de fuerza que sea lo suficientemente significativa como para que altere la calidad de vida capacidades físicas del individuo entonces si nosotros aceptamos que estas dos tecnologías son útiles para medir la masa y la fuerza muscular cuáles son los puntos de corte en ese sentido es importante reconocer que las propuestas al día de hoy una de ellas está basada en la distribución grausiana de aquellos que están en los extremos tienen alguna alteración sin embargo como podemos ver en estos datos derivados de la encuesta de salud de la opción de los Estados Unidos los sujetos obesos tienen mayor masa muscular en general que los sujetos que no lo son por lo cual hay que hacer algún tipo de ajuste y no solamente quedarnos con los valores absolutos y además esta distribución como lo vamos a ver un poco más adelante tiene algunas limitantes o podría tener algunas limitantes mejor dicho lo mismo sucede con la fuerza por lo que otra de las propuestas esta es la propuesta de los institutos de salud de los Estados Unidos a través de su consorcio de biomarcadores pretende evaluar cuál es el mejor indicador a través de una evaluación de más de 26 mil sujetos los cuales tuvieron seguimiento y en los cuales se pudo determinar si desarrollaban o no discapacidad en estos sujetos se midió a través de absorciómetría de densitometría de quizá la masa muscular pendicular se corrigió por masa total del individuo y vemos como aquellos que tenían baja masa muscular desarrollaban pérdida de fuerza y también se asociaban con una menor fuerza y lo mismo cuando se observaba una menor fuerza o se observaba pérdida de fuerza observábamos una alteración en la capacidad de movilidad del individuo y esto durante los próximos tres años de tal manera que se establecieron los puntos de corte los cuales en este momento no vamos a mencionar a detalle pero esa es una de las grandes tareas que todavía tenemos porque vean ustedes esto es la publicación del consenso europeo y a la actualización donde coexisten distintos abordajes distintos criterios para el diagnóstico de sarcopenia de tal manera que alguien podría decir bueno y como como diagnóstico sarcopenia ya sabemos que podemos medir masa muscular con estas dos tecnologías bueno en este consenso además incluyen otras tecnologías como puede ser la bioimpedancia para medir la masa muscular y en estos insisto que existen distintos puntos de corte y distintas tecnologías lo cual presenta cierta problemática porque como podemos ver en este estudio el utilizar distinta definición operacional de sarcopenia nos da una definición de casos que no es consistente y vemos en este diagrama de Ben como los sujetos que son identificados como caso utilizando una de estas definiciones operacionales en otras ocasiones utilizando otra definición operacional son clasificados como controles de tal manera que nosotros estudiamos dos mil trescientos veinticuatro hombres y mujeres entre 65 y 90 años para determinar si tan solo la masa muscular tenía un impacto la definición de baja masa muscular tenía un impacto sobre si el sujeto tenía sarcopenia o no y observamos el mismo comportamiento utilizando las tres definiciones operacionales más comunes dos derivadas del modelo americano y dos de este y una de consejo europeo vemos como el capa es muy bajo la concordancia que se da entre las distintas definiciones es muy baja y esto lo podemos ver también en la prevalencia en esta gráfica es un estudio también que realizamos donde nosotros podemos ver como la prevalencia de la enfermedad va a variar dependiendo de como nosotros estimemos la masa muscular y aquí nos centramos nuevamente en estas tres definiciones como podemos ver la concordancia a través del capa es muy baja punto 07 punto 28 y punto 42 cuando lo ideal sería que estuviéramos en punto 8 y bueno prácticamente para terminar es importante reconocer este elemento cuando nosotros utilicemos alguna intervención orientada al tratamiento y alguna evaluación del impacto que pueda tener la sarcopenia sobre algunos desenlaces como podemos ver en este estudio cuando nosotros definimos baja masa muscular utilizando los criterios del consorcio de biomarcadores en la definición 2 que es la masa magra pendicular ajustada por la masa del individuo vemos como la sarcopenia es un factor de riesgo para las actividades instrumentadas y no instrumentadas de la vida sin embargo cuando nosotros utilizamos el criterio basado en la masa muscular pendicular ajustada por la altura propuesto en inicio por este consenso europeo bueno basado en otros estudios vemos como no hay esa asociación con este pobre desenlace esto es algo que insisto debemos tener en cuenta para nosotros entender como el estudio de una condición clínica pudiera o no estar asociada con ciertos desenlaces para terminar me gustaría concluir con aquello con lo que inicié la definición operativa de sarcopenia es un trabajo en progreso actualmente los criterios del grupo de trabajo europeo y el de los institutos de salud de los Estados Unidos tienen una amplia aceptación si bien tienen una baja concordancia el contexto clínico en el contexto clínico actual mida la masa muscular por DEXA la fuerza por dinamometría de prensión incluye pruebas físicas como podría ser la velocidad de marcha o el garapangó es necesario tener presente la pérdida de más y función muscular y sus factores de riesgo de particular interés y esto son factores de riesgo general resulta la edad la baja ingesta calórico proteica la conducta sedentaria por supuesto las comorbilidades asociadas a pérdida de masa muscular y considere no solamente el punto de corte no solamente que el sujeto haya alcanzado estos niveles que a día de hoy se proponen como puntos de corte de baja masa o de función muscular sino que considere la pérdida de la cantidad de masa muscular o la pérdida de fuerza como un indicador de que el sujeto tiene que ser estudiado y en su caso intervenido muchas gracias Muy bien muy bien muchas gracias doctor por su plática pasamos al siguiente tema de esta noche que es el abordaje inicial del paciente con sarcopenia a cargo del doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo el doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo es médico por la Universidad de Igual La Jara es medicina interna y geriatría por la Universidad de Monterrey tiene un maestría y doctorado en ciencias médicas ha sido profesor de pre y posgrado de la Universidad de Monterrey ex investigador miembro del CONACYT autor de más de 30 artículos bienvenido doctor Hola que tal buenas noches gracias doctor un placer estar con ustedes muchas gracias por la invitación realmente es un verdadero honor este estar aquí con ustedes y el tema que me pidió el doctor Roberto que compartiera con ustedes un tema muy práctico muy sencillo sin embargo yo creo que la idea de esta plática es que lo podamos aterrizar en los consultorios esa es básicamente la idea que quisiera transmitirles y quisiera iniciar con algo que el doctor Francisco Torres Naranjo ahorita mencionó algo que lo que nosotros tenemos por sentado en este momento posiblemente dentro de una década nos estemos riendo de ello y digamos híjole andábamos totalmente perdidos y es que hay varias situaciones una de ellas es el hecho de que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta población susceptible de padecer sarcopenia precisamente en la década del 2020 es donde viene la transición epidemiológica a nivel mundial y es donde empieza a haber una modificación y realmente empezamos a envejecer países como México que se supone que teníamos un bono generacional en esta década la perdemos entonces va a haber varias situaciones aquí interesantes mi declaración de conflicto de intereses yo quisiera iniciar desde el punto de vista fisiopatológico hay cuatro ejes principales en los que se centra la sarcopenia envejecimiento falta de actividad como es el sedentarismo los trastornos de la nutrición y las enfermedades crónicas por supuesto que nosotros no podemos hacer ninguna modificación en el envejecimiento entonces todo lo que sabemos actualmente en cuanto a lo que es el tratamiento va enfocado a las otras tres partes sabemos que en términos generales ya lo mencionaban previamente la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y se pierde aproximadamente a partir de la cuarta década de vida acelerándose esto a partir de la séptima década de vida el 5% cada 10 años es una cantidad bastante significativa si nosotros volveamos a ver otros modelos de sarcopenia como es por ejemplo el cáncer que es uno de los que más se han estudiado nos damos cuenta que se pierde más del 15% en 12 meses de enfermedad es decir estamos estamos viendo tres décadas de envejecimiento muscular en esta patología si nosotros volteamos a ver lo que es un paciente que es sometido a una artroplastía el cual pasa cinco días en reposo bueno cinco días internado con muy poca movilidad nos damos cuenta que hay una pérdida de cuadríceps del 3.4 y del 4.2 es decir 260 veces más acelerado y más severo de lo que ocurriría ante una neoplasia como es el cáncer de colon ese es el contexto con el que tenemos que empezar a lidiar por eso la importancia de tomar medidas inmediatas una cosa fundamental tenemos que determinar dónde estaba nuestro paciente antes de la artroplastía qué es lo que sí podemos lograr desde el punto de vista clínico no es lo mismo aquel paciente que tiene independencia en sus actividades básicas perdón instrumentadas de la vida diaria o aquel que únicamente tiene independencia en las básicas es decir aquel que puede hacer autocuidado y puede llevar a cabo todo lo que necesita hacer aquel que hace únicamente lo mínimo este es un punto fundamental y yo les recomiendo pueden utilizar la escala que ustedes deseen ya sea que estén en institución pública o privado siempre hay que determinar el estatus funcional previo del paciente ya que esto nos va a permitir determinar con qué agresividad podemos abordarlo o por el contrario de una manera mucho más relajada sin realmente estresar porque ahorita vamos a ver que no necesariamente un tratamiento agresivo puede ser benéfico punto número uno ya que determinamos cuál es el estatus funcional previo al paciente y por lo tanto determinar qué podemos alcanzar hay que controlar las patologías el adulto mayor habitualmente tiene cinco o seis patologías nada más de entrada una cosa es que el paciente nos diga en la historia clínica qué enfermedades padece y otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad de indagar en el interrogatorio cuántas patologías padece hay muchas que los pacientes ni siquiera lo consideran como una enfermedad y es una situación que puede tener desenlaces adversos aquí en esta situación yo le sugeriría fuertemente tenemos que trabajar en equipo tenemos que apoyarnos es fundamental que no consideremos que nosotros podemos hacerlo todo porque en ese momento el pronóstico del paciente realmente va a variar bastante hay que apoyarnos definitivamente en rehabilitación entre más temprano se inicie rehabilitación mejor pronóstico tiene el paciente nutrición tenemos que determinar nosotros el estatus nutricional del paciente ya que esto nos va a permitir determinar qué tanto tenemos que modificar tenemos que apoyarnos en odontología es una de las áreas de las ciencias médicas que tenemos olvidadas es fundamental un estatus dental deteriorado del paciente seguramente nos va a implicar mala alimentación tanto a nivel hospitalario como una vez que regresemos y por lo tanto toda la nutrición y todos los beneficios derivados de ella se va a deteriorar si nuestro paciente tiene diabetes hipertensión tenemos que mantener controladas estas cifras tenemos que apoyarnos ya sea en endocrinología geriatría medicina interna etcétera no es lo adecuado someter al paciente a las mismas metas terapéuticas del paciente joven tiene características muy particulares en el paciente diabético no se somete a cifras de control glucémico tan estrictos porque suele irles mal entonces tenemos que ser un poco más relajados lo mismo ocurre con la hipertensión arterial por solamente mencionar un par de ejemplos una cosa que hay que recordar nuestros adultos mayores tienen polifarmacia depende a qué organización nosotros le preguntemos la definición operacional de polifarmacia es la cantidad por ejemplo una de las más utilizadas es el consumo de cinco o más fármacos de manera simultánea puede variar de institución a institución pero el punto es que estén consumiendo bastantes el hecho de que tenga muchos medicamentos implica que va a haber un deterioro de varios de ellos a nivel muscular estos son algunos trabajos que hemos presentado en relación a este tema independientemente de la patología que el paciente tenga el paciente está consumiendo más de cinco medicamentos por día o diecinueve dosis más de la mitad de ellos con indicaciones no farmacológicas ¿cuál es la realidad por ejemplo en México cuando nos vamos por especialidad? porque nosotros podríamos pensar bueno a lo mejor esto no más ocurre en instituciones públicas pero también a nivel privado ocurre es un trabajo muy interesante y lo presento no con afán de agredir a nadie es para ver la realidad si nosotros no podemos determinar en dónde estamos parados muy difícilmente vamos a poder corregir esta situación todas las especialidades el 41% del total de los pacientes internados en un hospital privado de la Ciudad de México tenían medicamentos potencialmente peligrosos los más comunes que torolaco biliosina y digoxina ¿por qué menciono esto? porque cuando nuestro paciente ya trae 5 medicamentos tomados le hacemos un procedimiento tan agresivo como es una artroplastía que seguramente va a tener dolor seguramente va a tener muchas situaciones podemos caer en la tentación de empezar a darle más medicamentos empezar a incrementar lo que es el total de fármacos que se utilizan todos los AINES tienen un efecto del etéreo muy agresivo a nivel renal principalmente estamos hablando que un paciente que le damos 5 días de que torolaco por mencionar el ejemplo que tomaron estos autores podemos llevarlo de una función renal que estaba estable en una fase 3 de insuficiencia renal a una fase 4 o 5 muchas veces que no progresa ¿cuál sería uno de los puntos aquí este a resaltar? bueno pues hay que apoyarnos con medicina del dolor o hay que apoyarnos un poquito más en opioides a pesar de que entre la población médica de México tienden a estar un poco satanizados son excelentes fármacos si los utilizamos de una manera directa nos damos cuenta que desafortunadamente en las áreas quirúrgicas donde por supuesto hay más dolor habitualmente es donde más se utilizan fármacos inapropiados aquí podemos utilizar nosotros como les decía apoyarnos en el equipo apoyarnos en geriatría para que nos determine cuáles son los medicamentos que nos conviene utilizar cuáles tenemos que ajustar a la función renal por medio de fórmulas apropiadas para el adulto mayor ya que no todas son apropiadas para estos y si nosotros no tenemos el recurso podemos utilizar algunos artículos publicados por ejemplo uno de los más famosos son los criterios de BIRS que se actualizan frecuentemente y ahí viene un listado de medicamentos que nosotros podemos revisar rápidamente y si podemos hay que evitar esos medicamentos por supuesto sabemos que como especialistas no todo lo que viene en las guías es lo que es conveniente para el paciente en turno pero si nos puede ayudar como una orientación de manera rápida otra situación muy importante sabemos que la interacción músculo ósea es fundamental la vitamina D es una de las estrellas en lo que es el abordaje de la sarcopenia nosotros tenemos que empezar a darle vitamina D al paciente que se le hizo una artroplastía si bien hay trabajos que han demostrado que posterior a cirugías en algunos casos no les ha ido tan bien y cuando la respuesta es buena siempre es en el contexto de personas que tienen una hipovitaminosis previa bueno pues nada más hay que volver a ver la realidad de México este es un trabajo que presentamos hace algunos años en un congreso y nos damos cuenta como aquí en la barra naranja es la prevalencia de hipovitaminosis en personas de 60 y más años y nos damos cuenta que 3 de cada 4 pacientes que es donde van a estar muchos de los pacientes sometidos a artroplastía tienen una alta prevalencia de hipovitaminosis por lo tanto es muy probable o es más probable por mucho que el paciente que tenemos ahí aunque no tengamos una medición de vitamina D esté hipovitaminósico si nosotros le podemos hacer una medición hay que hacer la medición de 25 hidroxivitamina D para nosotros poder demostrar poder determinar que tanto le vamos a dar hace ratito el doctor Paco Torres mencionaba un trabajo este es un trabajo que hicimos en conjunto donde el doctor Torres es uno de los autores en los cuales determinamos como la medición de la fuerza previsible en pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera tienen una mortalidad 250% superior cuando son más débiles medido por fuerza previsible pero bueno la idea de ponerles este estudio es porque en pacientes que sabemos que son frágiles que están sarcopénicos la gran mayoría y que seguramente van a estar con deficiencia de vitamina D en 700 pacientes en un hospital de tercer nivel no hubo ninguno con determinación de vitamina D y por lo tanto ninguno de ellos recibió uno de los tratamientos más importantes o tal vez no tan importantes como quisiéramos pero sí de los muy pocos con los que contamos para mejorar la expectativa del paciente una vez que determinamos cuál es el estatus del paciente con 25 hidroxivitamina D hay que suplementarle podemos utilizar las recomendaciones del Instituto de Medicina de los Estados Unidos o de la de la Endocrine Practice que es la Sociedad de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos no importa cualquiera de los dos que nos guste lo importante es que se haga la suplementación que se lleve a niveles normales y después demos los niveles basales de acuerdo a estos lineamientos si se lo damos diario semanal mensual eso ya tendremos que individualizar en el paciente pero tenemos que dar fundamental tenemos que hacer prevención de caídas nosotros hemos demostrado que en México 50% de la población arriba de 60 años se están cayendo y son poblaciones frágiles es decir pacientes que tienen sarcopenia uno de cada dos se cae una vez más si yo no le pregunté y no me dijo no quiere decir que las caídas no hayan ocurrido acuérdense el paciente se puede caer en todos lados hasta en los hospitales esta es la explanada de un hospital donde yo estuve algún tiempo donde yo desayunaba aquí todas las mañanas y en la media hora quedaba desayunando este es un día que yo vio vemos todos estos son huecos son agujeros en explanada no hubo un solo día que no hubiera pacientes cayendo tenemos que decir a nuestro paciente que tenga cuidado tenemos que adaptar la situación yo le sugiero que le den por escrito que le expliquen al paciente cómo prevenir las caídas esta es una hoja que a mí me gusta entregarle a mis pacientes cuando vienen a consulta cuando determino que son de alto riesgo de caídas aquí les explico cómo debe estar la iluminación los suelos escalera cocina etcétera si yo se los platico el familiar seguramente no va a recordar todo y el paciente menos hay que dárselos por escrito proteínas sabemos que las proteínas son fundamentales hay tres causas por las que el paciente adulto mayor tiene un deterioro en lo que es la utilización de proteínas la primera es la menor ingesta de las mismas puede ser por enfermedad puede ser por hiporexia propia de la edad pero también puede ser por los medicamentos que nosotros le estamos dando una razón más para disminuir los medicamentos también hay una disminución en la habilidad para utilizar las proteínas disponibles porque hay resistencia a las proteínas porque hay inmovilidad fundamental que lo empecemos a mover decíamos previamente y se requiere mayor cantidad de proteínas el requerimiento basal de proteínas de un paciente en el día a día es uno y cuando ya es sometido a un estrés mayor como es una artroplastía se incrementa de manera muy importante hay que recordar que esto aplica para todo paciente con función renal que está arriba de 30 mililitros por minuto una vez más tenemos que determinar función renal del paciente todo esto nos lleva a una pérdida de la funcionalidad por pérdida de masa muscular de función muscular insisto acuérdense tenemos que apoyarnos con otras especialidades hay que apoyarnos con el odontólogo el dentista es fundamental si la dentadura del paciente no le queda está mal ajustada el paciente no tiene todas sus piezas dentales en buenas condiciones no importa que le indiquemos proteínas no se las va a comer y no los va a aprovechar de manera ideal hay que apoyarnos con el odontólogo antes de que el paciente se ha sometido a una artroplastía cuando esto sea una situación electiva por supuesto ¿cuáles son las recomendaciones proteicas día por día? en un paciente que está sometido a un estrés regular se recomienda 1.5 gramos por kilo de peso por día la recomendación para un paciente sin estrés de la tercera edad se recomienda de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso pero si el paciente está sometido a un estrés mayor como es someterlo a una artroplastía se incrementa hasta 2 gramos por kilo de peso por día un ejemplo tenemos un paciente de 60 kilos requiere 120 gramos de proteína si nosotros al paciente le damos 250 mililitros de leche es decir un vaso de leche pequeño me da 8 gramos de proteína si logramos que consuma 2 al día tenemos 16 un huevo 14 gramos claro podemos decir oiga es huevo grande huevo chico de rancho huevo estándar 14 gramos de proteína 2 porciones al día son 28 gramos y si nosotros al paciente le agregamos el resto del día un trozo de carne pollo pescado prácticamente con eso completamos el requerimiento de este paciente que ponemos aquí no es tan difícil no es tan complejo si vemos que el paciente no va a estar consumiendo tanto alimento podemos agregar algún suplemento nutricional fundamental no darle todo eso en una sola exposición sabemos que si lo fraccionamos en tres porciones al día la síntesis muscular va a ser óptima eso es lo que queremos y bueno pues nada más despedirme agradecer la atención me despido con esta imagen que yo creo que se ve muy graciosa pero la verdad es que tenemos que considerarla todos nosotros porque esa es la realidad en la que estamos parados muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Hugo bueno Roberto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas si tenemos una pregunta aquí del público yo creo que esta es para el doctor Hugo se menciona que bueno lo que se pierde masa muscular durante en una hospitalización pero al empezar una rehabilitación del paciente la ganancia de esta masa muscular como es si fíjense que es una pregunta muy interesante porque a diferencia de lo que ocurre con la pérdida de masa muscular con la edad o lo que ocurre con las enfermedades neoplásicas cuando esta pérdida de masa muscular se da en el contexto agudo por una cirugía es potencialmente recuperable es la única ocasión en que el paciente potencialmente puede recuperar es fundamental que se empiece a hacer la actividad física acompañado de aporte proteico ideal reponer la deficiencia de vitamina D si la hay y dar el requerimiento diario en base a los datos que vimos y los estudios que se han hecho son muy variados van desde 12 semanas 24 semanas y 36 semanas la mayoría de las veces no se recupera al 100% pero se ha visto que a las 12 semanas ya hay una recuperación del 80% cuando esto se dio en un periodo agudo es tan heterogénea la presentación de la sarcopenia que hay algunos otros autores que han visto mucho menores respuestas y hay algunos de ellos que no han visto respuestas del todo pero es la única que es potencialmente recuperado entonces hay que iniciar ya por ejemplo nosotros en lo personal con los ortopedistas con los que yo trabajo a nosotros nos gusta desde que están a nivel hospitalario iniciarles una dieta alta en proteína cuando el paciente no se acaba sus porciones no está comiendo todo por cualquiera que sea la razón siempre le ponemos aminoácidos para enterarles durante la estancia hospitalaria para hacer esto lo más rápido posible muy bien excelente muchas gracias doctor Rafael Castro tiene alguna pregunta un comentario si yo creo que que puedo abundar un poquito desde un punto de vista muy personal es es exacta bueno si es acertado que se pierde un poco más del 3.4% de masa muscular en los primeros cinco días después de una inmovilización ese es un dato que ya conocemos y todos los estudios que se encuentran en relación a la rehabilitación posoperatoria son variados dependiendo de los métodos de rehabilitación que se llevan a cabo pero debemos tratar de bueno pensar un poco en que el tema en este caso a lo mejor que nos concierne es quizá en artroplastía y las artroplastías la gran mayoría de las veces son programadas si tenemos el conocimiento de que es un 3.4% de pérdida de masa muscular por la inmovilización lo ideal es que parte de nuestra preparación y nuestra valoración preoperatoria involucre un programa de ejercitación muscular personalmente eso yo lo hago tratando de ganar la mayor cantidad de fuerza y masa muscular previo a la cirugía pensando en que la misma cirugía la va a disminuir un poco más adelante pero aún así va a ser mucho más sencillo llevar a cabo una rehabilitación que alguien que nunca ha hecho rehabilitación se le ejerza o se le haga una herida en la articulación y después queramos que la rehabilite es algo muy personal no sé si esto pueda ayudar un poquito sí totalmente de acuerdo doctor de hecho yo mencionaba hace un ratito en algo que luego se nos olvida a la mayoría de los médicos seamos clínicos y quirúrgicos luego se nos olvida voltear a ver la dentadura del paciente como usted menciona la gran mayoría son electivas son programadas yo creo que ahí es un momento que tenemos ideal para canalizar al paciente a odontología porque gran parte del bienestar del paciente va a depender del bienestar de su dentadura sea propia o sea una prótesis muy bien doctor López algún comentario sí algunas algunas preguntas sobre todo tratando de por ejemplo implementar algo como lo que menciona Rafa de hacer una optimización del paciente antes de la cirugía ¿sí? ¿cómo pudiéramos como ortopedistas digamos tener en el consultorio para poder diagnosticar al paciente y a lo mejor al que no sé a lo mejor hacer la stand up and go y de ahí tener un dinamómetro ¿sí? y pues de ahí los que salgan bajos mandarlos a DEXA no sé alguna cosa así por ejemplo en esto de los dinamómetros todos vienen con un rango ¿no? normalmente que le ponen oleada del paciente y demás y le marca fuerte normal o con baja masa ¿no? entonces ¿qué tan válidos son? ¿son válidos para la población mexicana? o ¿cómo se recomienda hacer este abordaje? no sé Francisco Sí sí yo creo que todos los comentarios que se han vertido aquí reflejan un momento histórico muy interesante donde estamos previendo que la movilidad del sujeto es uno de los tesoros más importantes que tenemos con esta población que está envejeciendo y el papel del traumatólogo particularmente en este aspecto que estamos viendo relacionado con la artroplastía debe considerar que el sujeto se debe mover más y que en muchos de los casos la limitante es el problema articular de tal manera que previendo esta condición no quisiéramos que el sujeto saliera con alguna pérdida de masa muscular después del procedimiento y muchas de las veces muchas de las veces este abordaje lo hacemos tardío ya lo mencionaba en las charlas es evidente que hoy no aceptamos siguiendo un poco con el comentario del doctor Hugo la pérdida dental como un proceso normal del envejecimiento es un deterioro que no es deseable y que lo podemos prevenir igual la pérdida de la masa muscular la pérdida de la fuerza es algo que yo invito a que si utilicemos un dinamómetro en primer lugar los puntos de corte son importantes porque a partir de alcanzar esos valores sabemos que el sujeto tiene un alto riesgo de tener dependencia en un discapacidad y dependencia en un futuro cercano dentro de los siguientes tres años sin embargo no tenemos que esperar ese momento para mí una pérdida de la fuerza de prevención ya en la práctica de tres kilos con relación al año pasado pues te indica que ese sujeto algo le está sucediendo una masa muscular baja que no rebasa los puntos de corte también te indica en una persona relativamente joven que hay algún factor de riesgo voy a tratar ahora de ser práctico nosotros le podemos preguntar al sujeto si desayuna todos los días y que desayuna y si te contesta si nos contesta que desayuna un pan con un café negro ese es un sujeto que tiene un riesgo muy alto de tener pérdida de masa muscular y en realidad es un sujeto que independientemente de lo que le midamos tenemos que intervenirlo tenemos que corregir su ingesta proteica independientemente de la edad que tenga esto es algo muy importante no tenemos que esperar que el sujeto tenga 70 o 80 años si el sujeto tiene 50 años y ese es su hábito lo tenemos que intervenir ahora si nosotros detectamos masas no ideales porque ese es el otro punto a rescatar con esta charla las masas muchos de los valores de referencia que utilizamos dependen de una población dependen de encuestas de salud o de observaciones sobre población sedentaria ese es uno de los problemas de tal manera que pues tenemos márgenes más amplios para decir porcentaje de grasa y también márgenes más amplios para decir bueno pues esta es la masa muscular que observamos de tal manera que yo les invito a que utilicen valores ideales es decir un sujeto que ha sido activo toda su vida cuál es su fuerza y cuál es su masa muscular y si el sujeto se encuentra por debajo de ese valor entonces hay que intervenirlo hay que intervenirlo y hay que prever que este sujeto eventualmente llegará a tener 10 años más y tendrá una intervención exitosa y que le va a ser benéfico tener mayor masa y fuerza muscular mi comentario sería en ese sentido doctor Hugo si este disculpe si me permiten algo mencionó Paco en relación a los puntos de corte y yo creo que aquí hay un estudio muy interesante que si tienen chance de revisarlo es el estudio PURE así se llama se hizo en diferentes continentes y una de las variales fue la fuerza prensil ellos recomiendan algo que yo creo que nosotros desde el punto de vista práctico del día a día podríamos hacer el punto de corte como dice Paco en poblaciones diferentes a la que vemos en nuestro consultorio lo ideal es que nosotros agarremos al paciente de nuestra consulta le hagamos la medición hagamos nuestra base de datos y en base a eso nosotros podamos tomar decisiones eso es por ejemplo lo que nosotros hemos hecho en el trabajo que les presenté y te sirve de punto de comparación y a lo mejor el 27 del que nos habla el consenso europeo no aplica para la gente del Bajío y si aplica para los de Monterrey o aplica para los de Guadalajara es fundamental que nosotros creemos nuestra base en nuestro propio consultorio yo creo que es algo más difícil de hacer muy bien excelente doctor Roberto López algún otro comentario nada más una pregunta también la medición de albúmina globulina proteínas totales nos funciona para digo sabemos que nos funciona para saber el estado general del paciente también pero para medir de cierta manera sarcopenia o no o se relaciona de alguna manera doctor Francisco un nivel bajo de proteínas se relaciona con muchas cosas y efectivamente hay una asociación con sarcopenia desafortunadamente cuando los niveles son bajos y esto seguramente el doctor Hugo podrá ahondar más estamos en etapas avanzadas de la enfermedad y con pobre pronóstico en estos sujetos si no se intervienen adecuadamente de tal manera que en el día a día si bien es útil medir albúmina yo me centraría para la mayor parte de los pacientes no digo que no se mida en la ingesta más que en el valor que tenga el sujeto en un momento dado si totalmente de acuerdo son marcadores que nos hablan de varios parámetros sin embargo la desventaja con la albúmina es que es un reactante de fase aguda negativo es decir cualquier persona que está sometido a un estrés de manera muy significativa la albúmina va a bajar ¿qué tanto va a bajar? bueno va a depender del nivel que tenía previamente que desafortunadamente la mayoría de las ocasiones no la conocemos entonces yo creo que si nos serviría si le podemos hacer la evaluación tres, cuatro, cinco meses antes pero para saber dónde estamos parados no tanto como sarcopenio muy bien excelentes comentarios de todos los ponentes y yo creo que terminamos la sesión de preguntas y respuestas y pasamos a la presentación final de esta noche que es a cargo del doctor Roberto López el doctor Roberto es cirujano ortopedista egresado del UNAM tiene un fellow en cirugía de hombro Código y Fracturas de Fragilidad es actualmente el secretario general de la MOM coordinación coordinador nacional por parte de la FEMECOT del módulo de fracturas de fragilidad miembro de la mesa directiva del colegio de ortopedia de Jalisco doctor Roberto López bienvenido y damos va a hacer la presentación del registro mexicano de fracturas de cadera ok déjenme comparto pantalla bien muy bien como ya bien comentaba el doctor Leonardo pues bueno en FEMECOT queremos dar inicio lanzar por primera vez el primer registro de fractura de cadera en todo latinoamérica si el registro mexicano de fractura de cadera en donde creemos realmente que es una actividad que se debe de realizar es urgente realizarla porque actualmente no tenemos ningún diagnóstico epidemiológico real de la situación de la fractura de cadera en México esto nos va a permitir no solo saber si las guías de manejo se están cumpliendo sino saber diagnosticar actualizar y analizar nuestro trabajo asistencial en la fractura de cadera en México se prevé que aumenten los casos de fractura de cadera de haberse estimado un promedio de 29.000 casos en el 2005 a llegar a los 155.000 casos para el 2050 como ven la cantidad es bastante importante entonces ¿para qué nos ayudaría el registro? perdón entonces ¿cómo va a funcionar este registro? primeramente pues vamos a tener un representante de cada hospital que será de manera voluntaria quien quiera registrar su centro hospitalario sea el encargado de que se estén enviando los datos de la sede custodiar los mismos ahorita van a ver qué datos se van a incluir los cuales van a ser subidos vía electrónica al sistema a la página de la Femecot donde van a ser resguardados a su vez por la Femecot para registrar una sede se requiere un investigador responsable por sede tres investigadores asociados de los cuales dos podrán ser médicos residentes que esto les ayude también a ellos a realizar su tesis mediante el registro y también ayuden en la captura de pacientes por sede se podrán dar de manera inicial dos claves de acceso y contraseñas para poder registrar pacientes y qué pasa en los hospitales donde tenemos muchos médicos que operamos pacientes por ejemplo en los centros médicos privados si ya está registrada esa sede automáticamente yo quiero registrar pacientes ahí puedo solicitar un usuario y una contraseña para poder dar de alta a mis pacientes en ese hospital también se va a llegar a cada coordinador de sede o quien se postule para ser coordinador de sede el protocolo de investigación ya realizado consentimiento informado para en caso de que lo pida el comité de investigación que realizamos el registro de manera que no se requiera un consentimiento informado como tal se mandarán todos los documentos necesarios para registrar la sede obviamente deberá de someterlo al comité local de investigación de su sede y entonces ya teniendo esta autorización se le otorgará usuarios y contraseñas para poder ingresar los pacientes a través de la página ¿sí? ¿en qué va a beneficiar a estos coordinadores o a estos investigadores? que bueno podrían realizar podrá participar en conjunto con el comité de FEMECOT para realizar trabajos de investigación puede tener asesoría por el comité editorial de la FEMECOT para la publicación de artículos ¿sí? el médico reciente asesoría para la realización de su tesis a partir de los datos del registro de su sede ¿sí? y por sede se les estarán enviando semestralmente por parte de FEMECOT los datos de su sede ya organizados y analizados para que les puedan funcionar para tener proyectos de mejora en la práctica clínica ¿sí? se podrán hacer solicitudes también al comité del registro nacional propuestas de proyectos de mejora en base a las necesidades específicas de cada sede se reconocerá obviamente a los investigadores participantes en el reporte anual el cual se publicará en la revista OrtoTips y la sede podrá utilizar sus datos locales para los fines que ellos consideren ¿sí? ¿quiénes podrán ingresar datos? todos los miembros activos de FEMECOT y miembros activos de sociedades con convenios de colaboración con el registro de fractura de cadera mexicano de fractura de cadera y FEMECOT ¿cómo se registrarán los médicos? ¿o quién saldrá mi nombre ahí? ¿o cómo saldrán los pacientes? para motivos de privacidad y confidencialidad el médico para cada médico se regenerará un código que este código se genera de esta manera en base al estado en el que recibe la especialidad y el número consecutivo por estado del médico y entonces realmente ni siquiera el coordinador de la sede podrá tener podrá saber qué pacientes son de qué médico ni tampoco tener únicamente FEMECOT sabrá quiénes son los médicos de cada paciente y para también proteger la confidencialidad de los pacientes y evitarnos la necesidad del consentimiento informado el paciente se identificará solamente con las iniciales de sus apellidos su fecha de nacimiento sexo y un número de folio este número de folio dado igualmente por estos cuatro valores el estado el hospital el año y el número consecutivo del paciente por sede cada sede podrá publicar los datos de su sede quedarán libres para el coordinador de cada sede y la publicación de los datos globales quedará reservada para FEMECOT a realizarse de manera anual en la revista OrtoTips que se espera que en 10 años ya tengamos más del 80% de las fracturas de cadera registradas en México y ahora ¿cómo vamos a registrar a mi paciente? voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla directo de la página de FEMECOT ok aquí tenemos la página principal de la FEMECOT en donde si nos vamos a contenido aquí tenemos esta última parte que dice CIROT en donde nos va a pedir un usuario y contraseña los colocamos y automáticamente nos abre la información del registro de cadera el usuario y la contraseña serían los que se nos facilitarían y aquí tenemos registro mexicano de fractura de cadera aquí al ingresar voy a poder ver todos los pacientes que hemos ingresado o que he ingresado con su número de folio apellidos y género y para ingresar un paciente vamos a hacerlo presencialmente la captura de los datos para que vean lo sencillo que está la base de datos es una base de datos que no inventamos nosotros es una base de datos basada en la minimum common dataset de la Fragility Fracture Network que es una sociedad internacional en la cual ya registros de más de 14 países concuerden estos mismos datos agregamos dos o tres variables que son de utilidad para nuestro medio entonces por ejemplo ponemos ciertas ponemos las iniciales del apellido una fecha de nacimiento que si nos vamos aquí al año automáticamente nos va a arrojar la fecha de 1977 aquí está ponemos el sexo del paciente nos calcula automáticamente la edad aquí voy a poder tener todas las sedes que tenga ya registradas aquí pusimos estos ejemplos ponemos el estado y aquí iniciamos la captura de datos como digo son datos basados en esta base de datos ya para poder a su vez parear este registro con los demás registros internacionales y saber también en México cómo estamos en comparación con el mundo registramos la comorbilidad del paciente el estado de movilidad pre fractura que es una escala que ya todos conocemos si no deambula si deambula dependiente de otra persona solo dentro del hogar que incluso nos sirve a nosotros para poder hacer nuestra selección el implante utilizar y demás si utiliza algún dispositivo para la marcha aquí utilizamos una escala funcional para saber qué tan funcional o no es este paciente y aquí nosotros según los valores que le pongamos que es una escala solamente de 6 puntos aquí lo voy a poner al azar en donde automáticamente nos va a calcular una calificación si nos da una calificación de aciertos de 6 y una letra la letra está basada en este en estos valores ya preestablecidos por la clasificación es una clasificación ya estandarizada ya validada la siguiente pregunta es si había algún tratamiento previo para osteoporosis en el paciente aquí podemos seleccionar varias opciones si está recibiendo varios tratamientos vamos a dejar aquí ninguno la valoración de ASA el tipo de fractura clasificada por la AO y clasificada de manera anatómica también el lado si es fractura en terreno patológico o no y si tenemos alguna fractura asociada cada vez tenemos más pacientes con fracturas asociadas de radio húmero vertebrales que sucedan en el mismo momento de la fractura de cadera para el manejo hospitalario vamos a poner aquí la fecha de ingreso del paciente podemos poner aquí y la hora modificarla a la hora que queramos nosotros y podemos poner la fecha del procedimiento quirúrgico y automáticamente nos va a calcular en el rango de horas en el que operamos a nuestro paciente menos de 24 24 a 48 48 horas a 5 días o más de 5 días si no pudimos operar este paciente o en este paciente no se realizó por decisión del familiar lo que sea o por la condición médica la cirugía le ponemos aquí no se realizó la cirugía y automáticamente las preguntas relacionadas a la cirugía se quitan el tratamiento a realizar o realizado en el paciente el tipo de anestesia realizada duración de la cirugía si logramos movilizarlo o sentarlo fuera de cama en las primeras 48 horas si logramos la deambulación postoperatoria previa al alta o antes de los primeros cuatro días y también qué especialidades estuvieron interviniendo en el manejo si el paciente padeció o no algún tipo de delirio si padeció úlceras por presión alguna complicación hospitalaria que aquí podemos poner cuál si no la encontramos aquí podemos poner sí y si requirió alguna cirugía de revisión ponemos aquí por qué requirió esta cirugía de revisión y si es una complicación médica aquí podemos poner qué complicación médica tuvo nuestro paciente si todas estas complicaciones que vayamos dando de alta nosotros se van a poner en esta lista de aquí abajo que estamos viendo para tenerlas disponibles para nuestra siguiente para nuestra siguiente captura se va a calcular la fecha de ingreso automáticamente sí en base a la fecha de ingreso que ya habíamos puesto previamente si sufrió mortalidad intrahospitalaria o no y es la última pregunta sí como ven está muy sencillo son 23 preguntas y guardamos esta información de ahí me puedo ir a seguimiento del paciente y aquí tengo es el único paciente que tengo ahorita para seguimiento le pongo aquí en seguimiento y me abre una valoración de tan solo siete preguntas de tan solo seis preguntas sí si se encuentra vivo si le ponemos sí nos nos abre las siguientes preguntas y le ponemos que no automáticamente ya nos va a cerrar el cuestionario sí si tuvo alguna complicación que requirió de hospitalización o no sí si sufrió alguna complicación que requirió de alguna reintervención qué tal si está caminando o no está caminando sí y prescripción de tratamiento para osteoporosis aquí ponemos si le dejamos algo o no le dejamos nada sí y si le dejamos qué tratamiento le dejamos si el paciente fue enviado a un servicio de rehabilitación o de prevención de caídas y otra vez el índice de CATS que obviamente nuestros pacientes van a salir con un mayor deterioro en esta escala sí por la fase tan aguda en la que estamos haciendo el seguimiento como ven aquí cambia la calificación y cambia el score total guardo el seguimiento y aquí al ver todos mis pacientes ya me ya me reporta el paciente con seguimiento finalizado como ven está muy sencillo el el formato bastante rápido lo rellenamos en que fueron cinco minutos entonces teniendo la información del paciente a la mano es bastante fácil hacer el registro y el seguimiento todavía más incluso el seguimiento está hecho para que se pueda incluso recabar de manera telefónica con el paciente o con el familiar para que normalmente todos seguimos al paciente al menos 45 días después de la fractura sabemos que los pacientes con fractura de cadera son difíciles de seguir y para eso también está el protocolo hecho para que se pueda realizar de manera telefónica muchas gracias excelente roberto excelente como muchas gracias a novela feco por todo el trabajo que has tenido yo creo que esto es el inicio de algo muy importante algo algo para ya ponerlo en práctica la gente o los hospitales que quisieran integrarse como va a ser el proceso roberto los hospitales que quisieran integrarse solo tienen que mandar una solicitud o un correo electrónico pidiéndonos que les enviemos el protocolo y toda la información para poder dar de alta a su hospital sí y a través de correo electrónico también de los números de la federación podrán estar podremos estarnos comunicando para poder estar en contacto y ayudarles en esta fase de registro de las sedes actualmente estamos trabajando para registrar el para hacer el registro en el comité de ética a nivel Jalisco entonces en cuanto por ejemplo tengamos el visto bueno del comité de ética de Jalisco entonces todos los hospitales de Jalisco podrán tener ya autorizado el registro ya nada más sería cosa de voluntad de cada uno de nosotros muy bien excelente muchas felicidades le cedo la palabra al doctor Dario Garín gracias Félix gracias por coordinar muy bien coordinado muchas felicidades bueno un tema muy interesante todos sabemos la relación de la sarcopenia la diferencia de la vitamina D y la hipoalbuminemia las infecciones periprotésicas todos los cirujanos que hacemos reemplazos sabemos es un tema que a veces desconocemos que no le prestamos la atención necesaria y creo que nos han ilustrado aquí los doctores bastante bien gracias Félix por coordinar todas las gracias al doctor Francisco Torres Naranjo doctor Francisco muchas gracias y gusto de verlo otra vez aunque sea de manera virtual al doctor Hugo Gutiérrez Hugo gracias muchas gracias con tu sabiduría que es mucha para nosotros los ortopedistas y bueno y obviamente Rafa gusto Humberto otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno nuestro coordinador Beto que te digo muchas felicidades por tu trabajo en este registro mexicano de fracturas de cadera todos sabemos lo que has trabajado y lo que estás esforzado y bueno pues ya sabes que estamos aquí para apoyarte y creo que esto va a ser en beneficio de toda la población mexicana y probablemente después latinoamericana en beneficio del tratamiento de este tipo de patologías específicamente las fracturas de cadera bueno cedo la palabra a nuestro presidente el doctor Leonardo López Almejo para que nos dé el cierre y nos dé algunos avisos gracias doctor Darío muchas gracias a todos ustedes profesores que se han dado cita para apoyarnos en este webinar sin duda es importante para nosotros decirles que el consejo directivo de la federación iniciamos fuerte en este 2022 y estamos a la orden de todos ustedes para los 64 colegios de ortopedia de nuestro país pues muy muy contentos por los resultados de este de esta edición 34ta del webinar FEMECOT la sarcopedia y su impacto en la artroplastía un abordaje inicial ha dejado muchas cosas muy gratas muy buenas como dice el doctor Darío todos los profesores tanto el doctor Rafael Castro el doctor Hugo Gutiérrez el doctor Francisco Torres la participación en la coordinación del doctor Félix Viches y por supuesto el trabajo realizado para ejercer este registro mexicano de fracturas de cadera en representación el doctor Roberto López Cervantes muchas gracias a todos ustedes por esto con mucho gusto les comento que estos son los países que tuvimos registrados en este webinar lo cual nos llena de orgullo de gusto saber que más de 430 personas estuvieron de manera directa visitándonos en este webinar y también a todos ustedes les decimos que aparte de lo del registro ya tenemos preparado la edición 35 del webinar Femecot que el próximo mes el 8 de febrero estaremos presentando con este comité de historia y arte un recuerdo histórico de las fracturas de muñeca y mano que nuestros profesores coordinados por el doctor Leopoldo Mario Aguayo González nos llevarán de la mano para la revisión de este webinar también decirles que el alcance que tuvimos hasta el 2021 ha sido muy positivo la presencia de la federación a nivel internacional es muy importante y también lo mismo sucede con la escuela de residentes este webinar que está dedicado para nuestros compañeros residentes se los comento que ya también tenemos preparado para el 25 de enero a las 8 de la noche donde tendremos al hospital centenario hospital Miguel Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes como invitado acordeado por el doctor Luis Gabriel Ortiz Díaz y el tratamiento sería el abordaje quirúrgico o tratamiento quirúrgico de la displasia del desarrollo de la cadera reducción abierta y cotigloplastía de esto estaremos hablando con los compañeros residentes no olviden que continuamos también con las sesiones de los colegios de ortopedia del país donde seguiremos implementando a través de la vía virtual más ahora que nuevamente iniciamos con el tema de la pandemia que tomó otra vez un oleaje mayor pues seguiremos utilizando esta vía virtual y se llevará a cabo para todos ustedes invitarlos a que tengan que nos visiten en la página de femegot.com donde tendrán mucha información así como lo ha dicho también el doctor López Cervantes ahí podrán encontrar la forma de cómo generar ustedes su registro de todos los pacientes con fracturas de cadera dentro de todo les comento también que tenemos para todos ustedes los consentimientos informados por patología en el área de la ortopedia y traumatología que ustedes pueden bajar a través de la página de la federación ahí existe una cantidad importante si ustedes van a operar una ortoplastía de cadera van a hacer alguna osteosíntesis de la cadera hombro de rodilla de mano etcétera tenemos para todos ustedes y estos consentimientos informados ya tienen la validez y la revisión por un grupo de expertos de la federación mexicana de colegios de ortopedia y traumatología y es un beneficio más que se les ofrece que incluso nada más entrando con su clave y contraseña así como todos los compañeros que nos siguen a través de las redes de femegot.net bueno con su clave y contraseña puedan ingresar para poder obtener estos consentimientos informados que también el módulo de medicina legal de la federación ha dado su visto bueno para ellos comentarles que estamos trabajando ya de lleno con el congreso mexicano de ortopedia y traumatología la edición número 32 o 32 que realizaremos en el mes de octubre del 26 al 29 en la ciudad de Veracruz Veracruz que junto con todo el comité científico se está organizando ya el programa y en breve lo tendremos para todos ustedes los encuentros regionales iniciamos este mes en los siguientes días la siguiente semana iniciaremos con el encuentro regional de la zona sureste trauma de alta energía este evento se llevará a cabo de forma virtual para todos ustedes del 18 al 22 de enero así que pueden consultar ya las bases en la misma página y los esperamos de forma presencial en el mes de marzo tendremos el tercer encuentro regional suroeste hablando paso a paso de la cadera al pie posteriormente tenemos el encuentro de la región noroeste politrauma manejo integral en el mes de mayo posteriormente continuamos con el encuentro el sexto encuentro regional de la zona centro en la ciudad de Pachuca Hidalgo 30 de junio 1 y 2 de julio continuaremos yéndonos al noreste en la ciudad de Torreón Coahuila estaremos hablando de fracturas complejas de pelvis y huesos largos la perspectiva actual y finalizaremos en el mes de julio agosto con el tercer encuentro de la región occidente que estarán hablando estaremos hablando de las actualidades en patología de rodilla y bueno otra información otra nueva que también tenemos para todos ustedes es que la revista OrtoTips hasta el día de hoy en toda la historia en la federación ha tenido un avance de una edición trimestral bueno pues hoy el consejo directivo ha tomado la decisión de apoyar todo el trabajo que se ha venido realizando a través del comité editorial y del editor en jefe de la revista y asimismo la solicitud tan amplia que tenemos de publicación de artículos que todos ellos son de muy buena calidad y un servidor junto con el consejo directivo hemos tomado la decisión de llevar para todos ustedes en lugar de cuatro ediciones llevaremos seis al año es decir de trimestral lo haremos de forma bimestral esta es una de las informaciones nuevas con las que iniciamos este año insisto lo cual nos llena de mucho gusto y de mucho orgullo porque tendremos educación médica continua impresa para todos ustedes a través de este medio nuestra revista OrtoTips órgano oficial de difusión científica de la federación puesto que al año 2021 logramos romper récords de visitas de revisiones y bueno con el gusto de ver que toda una gran parte de América Latina nos siguen pues ahora tendremos oportunidad de recibir también artículos de toda Iberoamérica entonces esta información la tenemos para todos ustedes muchas gracias nuevamente a los profesores que nos siguen en este webinar que nos apoyan en este webinar ha sido un deleite poder observar sus presentaciones y sobre todo que la federación va en esa temática hacia el futuro no olvidarnos de que una cosa es la medicina interna otra vez otra cosa es la ortopedia o la ginecología sino saber que la medicina todos podemos hacer un enlace un tratamiento multidisciplinario en beneficio de los pacientes nuevamente muchas gracias profesores gracias doctor Francisco Torres gracias doctor Hugo Gutiérrez por la amabilidad de acompañarnos ahora Félix por la coordinación gracias Rafael Castro gracias por apoyarnos igual Roberto y vamos adelante con este registro de mexicano de fracturas de cadera doctor Darío como siempre un gusto saludarte buenas noches a todos gracias a todos amigos gracias a todos amigos